Los abogados que a través de su publicidad garantizan la aprobación del parol humanitario para nicaragüenses hacia Estados Unidos podrían además de ser suspendidos por la Corte Suprema de Justicia, acusados de estafa agravada y publicidad engañosa, según el abogado Norman Moraga. Esta semana la embajada estadounidense en Managua aclaró que la aprobación del parol solamente depende del gobierno norteamericano. Si son o no son, o si son abogados, pues se están atendiendo a que se les aperture, que se les abra un proceso penal por el delito antes mencionado, que es el delito de estafa, publicidad engañosa podría ser, si fuese un abogado, hasta la sanción por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, suspensión definitiva o temporal en lo que es el ejercicio de la carrera de abogado. Moraga explica que en Nicaragua los gestores y abogados que incurran en este tipo de casos podrían estar cayendo también en el delito de trata de personas, si a través de sus gestiones consiguen la aprobación del parol y el nicaragüense beneficiado recibe maltratos físicos y psicológicos de parte de su patrocinador. Se puede estar intentando un delito de trata de personas, personas que están fuera del país, están ofreciendo por cantidades exorbitantes de dinero, la solicitud de parol humanitario, piden a esa persona a través del extranjero ofreciéndole los beneficios de contratos laborales, visa, permanencia de estar en el país norteamericano, Estados Unidos, y realmente cuando le están diciendo de que va a trabajar cierto determinado tiempo, digamos para pagar 10 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares, prácticamente una esclavitud. El abogado recomienda a las víctimas denunciar ante la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia si son objetos de este modo de estafa. De ser encontrados culpables podrían ser encarcelados de uno a seis años de prisión. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.